Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria Fomentamos y divulgamos los diálogos y saberes de la producción en el campo. Bienvenidos. Saludos amigos, bienvenidos de nuevo a este espacio periodístico agropecuario donde fomentamos los diálogos y saberes para la producción de alimentos en el campo. Queremos iniciar con esta imagen para comentarles que las exportaciones masivas de ganado o bovino desde Colombia para surtir de carne a otros países ha tenido como resultante la disminución del lato ganadero a nivel nacional. Bueno y como consecuencia de estas exportaciones los precios de la carne de bovino han aumentado dentro del mercado del territorio colombiano. Hay que tener en cuenta que para criar y cebar un bovino hasta estar listo para su sacrificio y beneficio hay que esperar en promedio dos años y medio. Y mientras se recupera el número de cabezas de ganado criando y cebando hay más ofertas, hay otras alternativas para surtir de proteína animal a los colombianos como es el pollo y como es el cerdo. Y en este momento vamos a hablar de ganadería porcina más exactamente del cerdo criollo casco de mula de la cual ya habíamos realizado un programa y hemos producido este nuevo video con el propósito de entregarles información más exactamente sobre su cría y producción. Tenemos que decir que para producir este cerdo desde su cría levante y ceba hasta su sacrificio y beneficio se tarda nueve meses lo cual es una ventaja comparativa frente a la ganadería bovina ya que se recupera la inversión en menos de un año y se obtienen buenas utilidades en estos tiempos donde la demanda de proteína animal va en aumento. Exactamente en este nuevo video una profesional del Banco Genético de AgroSavia experta en cría y producción de cerdo criollo casco de mula una raza propia de los llanos orientales nos explica y orienta en este tema. Nos encontramos en el Banco de Germoplasma Animal Porcino Cerdo Criollo Casco de Mula en el Centro de Investigación La Libertad de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria AgroSavia a nivel nacional AgroSavia tiene la responsabilidad de la conservación de los bancos porcinos de nuestro país que son tres el Banco de Germoplasma Animal Porcino Casco de Mula en los Llanos Orientales el Zungo en la Costa y el San Pedreño que está en el departamento de Antioquia son las tres razas porcinas que nuestro país conserva y a eso es a lo que nosotros nos dedicamos a conservar, a caracterizar estas razas porcinas criollas para llegar al pequeño productor con una oferta tecnológica con un paquete tecnológico de manejo de producción de carne de cerdo criolla con un manejo de bienestar y confort animal con un manejo de crianza al aire libre y con un manejo de reproducción diferente al manejo convencional ¿Por qué a este cerdo le dicen casco de mula? Se denomina casco de mula porque presenta una fusión de la pezuña que se denomina sindactilia se forma un casco similar al del equino y por eso se le denomina casco de mula ¿Cuáles son las características principales de este cerdo casco de mula? Bueno, nosotros estamos aquí conservando un cerdo criollo que está en vía de extinción que llegó en la época de la conquista y se adaptó en la región de la Orinoquía y en los llanos orientales Aquí tenemos una genética de más de 500 años de adaptación y eso es lo que hace invaluable la raza casco de mula Son cerdos adaptados a las condiciones agrestes del medio cerdos que se crían, que se mantienen al aire libre que pueden expresar toda su genética a través de unas condiciones de confort y bienestar animal Esa es la mayor característica de los cerdos casco de mula Adaptación al medio, resistencia a enfermedades y producción de una carne de un sabor y una palatabilidad con características fisicoquímicas y organolépticas diferentes a las carnes que se producen con las razas comerciales El cerdo criollo casco de mula posee características muy rudimentarias Es un cerdo muy adaptado a esta región Es un cerdo que su pelaje lo hace resistente a los rayos solares a diferencia de otras razas comerciales que tienen problemas con los rayos solares El casco de mula por su pelaje y rusticidad no tiene problemas con el sol lo que les permite pastorear al aire libre durante todo el día La nutrición, la dieta básica de este cerdo en este criadero ¿Cuál es según la etapa? En el banco de germoplasma tenemos una alimentación de base que puede ser un kilo de concentrado por animal puede ser una dieta que se prepara con los subproductos que son originarios de otras investigaciones que se desarrollan en el centro Aparte del concentrado se dan también suplementos forrajeros tenemos clon 51, cuba 22, cratilia, también tenemos caña todo esto se lo damos en fresco en fresco la caña se la suministramos picada y el bore, contamos también con bore que también se lo suministramos a los animales cortado La importancia del manejo al aire libre es que los animales se sostienen con las pasturas de los potreros aquí en la granja banco de germoplasma porcícola de Agrosavia hay pasturas establecidas con araquis pintoy o maní forrajero una leguminosa que les proporciona un 18% de proteína muy palatable que aprovechan en todas las etapas de crecimiento también se tienen pasturas en lotes de 1600 metros cuadrados con el pasto llanero y con el pasto masaya en cada lote pastan de 22 a 26 animales y se hacen rotaciones de potreros cada dos días Otros oficios varios es la echada de guadaña mantener guadañados los potreritos para que así mismo poder controlar las malezas manejar la rotación de los potreros y hacer una buena fertilización Bueno, en cuanto a la reproducción ¿Cuánto dura la gestación y cuál es el manejo que se le da para que haya una reproducción exitosa? Es la misma reproducción de cualquier animal de cualquier cerdo comercial eso es una especie y la raza porcina cascumula también tiene su gestación de los 114 días y la diferencia con las razas comerciales es que estos cerdos tienen la capacidad de parir al aire libre son cerdos que pueden desarrollar toda su gestación con diferentes temperaturas con diferentes estados del tiempo bajo la lluvia, bajo sol intenso siempre están al aire libre ellos permanecen día y noche en los corrales que están determinados para ellos Nosotros hacemos destete a los 60 días hacemos lactancia y destete siempre en pastoreo los partos también se hacen alternados al aire libre y en cama profunda y el destete se hace a los 60 días ¿Cuál es el cuidado de esta cría? La idea de estos cerdos La idea de estos animales es que ni el operario ni el veterinario tenga ninguna interacción en el momento del parto simplemente se hace una observación pero no hay una intervención ni el veterinario ni el operario Las hembras paren de una forma natural y nosotros como somos un banco de germoplasma debemos conservar los animales con todas sus características Aquí no descolmillamos, no descolamos y no castramos Entonces lo único que nosotros hacemos es tomar los registros de las medidas morfométricas identificar, tatuar, vitaminizar y nada más Lo importante de una conservación también es mantener relaciones interinstitucionales que permiten también un nicho de investigación un nicho en donde hay animales para multiplicación como es la granja del departamento del Meta en el municipio de San Martín, la granja Iraká Para allá va un núcleo de cerdos casco de mula que va a permitir el fomento y el repoblamiento de la zona del Ariari También aquí en Agrosavia se venden sus productos de investigación para granjas y para pequeños productores que quieren multiplicar esta raza Por ejemplo, en este momento ya hay un núcleo en Mesetas un núcleo en Lejanías un núcleo en Manicas, Anare de cerdos que han salido de aquí del centro de investigación Continuando con el programa de la expansión de esta especie, de esta variedad de cerdo ¿Cuál es la actividad, digamos, para que las personas que estén interesadas en obtener un pie de cría de este cerdo? ¿Cuál es el procedimiento que podrían hacer? Nosotros hacemos aquí una revisión de las personas que están interesadas en llevar el pie de cría para sus fincas se invita a que conozcan de primera mano todo el manejo que se les da en el banco les vendemos sus productos que ya no son para uso del banco de germoplasma y se deben comunicar al teléfono que aparece ahí en la pantalla y se hace todo un proceso para llevar los animales a sus fincas tiene que tener la finca registrada ante el ICA debe tener un área destinada para tenerlos al aire libre porque la idea es que los animales que salen de aquí se vayan a un manejo también de confort y bienestar animal porque eso es lo que hace que la raza pueda expresar todas sus bondades y sus características el sabor de la carne es diferente en cuanto se le tiene un cuidado diferente de crianza entonces aquí cuando las personas están interesadas se comunican con nosotros se hace el proceso de selección de los animales para la venta y siempre vendemos lechones de estetos mayores de 10 kilos entre 10 y 20 kilos eso es lo que le vendemos a los productores seleccionando que sean de diferentes familias para evitar consanguinidad fuera del centro y bien amigos gracias por quedarse hasta el final de este video y recuerden darle like y comentar sobre este tema leemos y tratamos de responder sus comentarios a los que no se han suscrito o nos ven por primera vez les invitamos para que se suscriban al canal de los llanos y apóyennos y acompáñennos en nuestra labor periodística en travesía agropecuaria solo estamos fomentando y divulgando las alternativas de producción en el campo que tengan una feliz y productiva semana hasta pronto amigos